¿Qué raro? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Eh, mamá huevo? Bien, ¿tú? Bien, bien, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día, dos días, acaso? ¿Media hora? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Todo bien? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? Estoy haciendo un quiz. ¿Estamos con otro amigo? No, 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 no. Un quiz, un quiz. ¿Un quiz de qué o qué, chingados? De streamers. Pégame, pero no me dejes, ¿ok? Pégame, pero no me dejes. A ver, mándame, mándame el, ¿cómo se llama? Mándame el historial, por favor. No, 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 no. Mándame tu historial, Lili. Mándame tu historial. Pégame, pero no me dejes, ¿ok? ¿Por qué, verga? ¿Eh? ¿Eso no es de los amigos? No. ¿Los amigos no se mienten, mierda? No, no, pero si no, es un quiz, nada más. Te lo juro. Mándame el historial, mándame el historial. Aquí tengo al señor Bolillo, él lo vio todo. ¿Sabes qué tengo? Tengo mucha hambre. Yo te dije que de waffles no vive la gente. Pero es que me comí una naranja y blueberries, o sea, que sí comí mucha cantidad. Pendejas, no sé, me equivoqué de botón. Perdón. Me mutié. ¿Masó? Me había muteado en vez de mentarte a la madre. Me mutié. A ver, déjame, mando un mensaje al chat, ¿ok? ¿Me da? Te muteaste. Sí, perdón, perdón. Estaba agradeciendo 10 subs. Ok. ¿Nada más 10? Bye. Oigan, gente, les propongo algo. Llevo dos errores y voy en... Pues ya saben en qué me quedé, en esto. Voy a regresar los puntos ahorita. No voy a ver el video. Puedo ser mensa, estúpida, lo que quieras, pero tramposa no soy. ¿Ok? Entonces, voy a regresar los puntos. Minuto 1.47 del video. Y acabando el stream, o mañana temprano, antes de hacer lo que tenga que hacer, lo hacemos. ¿Ok? Dos errores, minuto 1.47. ¿Va? Dos errores. Sirve que si se arrepintieron, pueden cambiar su predicción. ¿Qué mensaje les tenías que dar, o qué? ¿Qué mensaje les tenías que dar? Nada, nada. Que me voy a lanzar como diputada el próximo año. ¿Vas a votar por mí? No. ¿Qué mensaje les tenías que dar? Mándeme el clip, gente. Mándeme el clip, por favor. Nada. Ay, cómo eres inseguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada. Y no me estés hablando así, ¿ok? Suéltame, por favor, que me estás haciendo daño, Rivers. Oye. Suéltame por favor, güey. ¿Qué pasó? Voy por unos ochetos, ¿ok? Es que tengo mucha hambre. No me ha tardado nada. Aquí los tengo ya, luego. Dale, no. No pasa nada. Adelante. Ok, ok. Ok, ok. ¿Qué pasó, Pallitos de Colores? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó, moderadores de la Rivers? ¿Se acuerdan de mí? ¿Eh? Ya no soy el mismo Mariana. Ya me dejé crecer el bigote. Mándame el clip. ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no me lo manda eso. Rivers. ¿River? ¿Qué pasó, güey? Seamos honestos, loco. La comunicación, güey. ¿Qué pasó? ¿De qué? Estaba viendo un quiz. De streamers. Ok, ¿por qué no me quieres mandar el historial, güey? Eso hacen los amigos. Se mandan el historial, loco. No. Eso es normal. Normalicémoslo. ¿Qué tal, chicos? Respeta mi privacidad. No, 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 no. Güey, hay que hacer ese tren. Te queda mucho, güey. No, yo no soy tóxico, güey. Yo no soy tóxico. Me checa mi WhatsApp. Me checa mi Instagram. Me checa todo, gente. Pero mira, la que nada debe, nada teme. El fifariano es real. No sé. ¿Quién me hizo tan inseguro? ¿Quién me hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. A ver. Intenta pensar. ¿Tilin, alguna vez te faltaba el respeto? No sé. Tal vez porque simplemente tengo miedo a que te vayas con otro amigo y ya está. Pero yo no me voy a ir con ningún amigo, mojón. A ver, no estoy llorando. ¡Sí, sí, mi pendejo! ¡Está de gref, eh! ¡Está de gref! ¿Y qué? ¡Nunca he hablado con él! ¿Ok? ¡Pero quisieras! ¿O no? ¡No! ¿Y si viene el Rubius y te dice, ¡Ey, qué pasa! ¿Quieres ser mi mejor amigo? Te lo dirías que sí, ¿no? ¿No? No, no, no te preocupes. Tardaste dos milisegundos. Me estoy comiendo mis chetos, ¿ok? Oye. Ah, bueno, no. Cada vez tenemos que tener más secretos, ¿te das cuenta? Te iba a preguntarle una cosa que tenía al pendiente, pero no te puedo preguntar. No, no te puedo preguntar. ¿Tú crees que yo le tengo miedo a lo que... ¿cómo se llama? A lo que tengas que preguntar. Sí, debería ser. ¿Qué comiste hoy? ¿Comiste la hazaña? Así es. ¿Cómo sabes que comí la hazaña? Aunque veas. ¿Cómo sabes que comí la hazaña, mierda? Aunque veas. Aquí la tóxica de verdad es otra. Aquí el FBI es otra. Aprende, estar tranquilo, sentado. Tranquilito. Tranquilito. Me compré. ¿Adivina qué? Me compré unas cartas del tarot. Porque ayer fui al río. Allá para Allende. ¿Cómo eres copión? Este. Y me compré unas cartas del tarot porque pues voy a empezar aquí a leer, a hacer sesiones. Y luego dices que me copio de ti, güey. No seas sojete. Jamás me dijiste tú eso, güey. Pendejos. Yo lo llevo haciendo en mi stream como desde hace un mes. Y mi gente está de testigo, sí. No mames, ¿neta? Ajá. Bueno, últimamente. El copio es resbaloso. Es que a mí me queda mejor. Sí, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar contigo, güey. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que mi abuelita puede volar en las noches y hace todo su desmadre y me leyó las cartas allá en la noche. ¿Qué divina qué me dijo? ¿Qué? Aquí yo puedo ver a una muchacha güera. Ten mucho cuidado porque me salieron espadas y te va a chingar. Es una muchacha con la cual tú trabajas mucho y mide aproximadamente. 1.50. Come muchos chetos, waffles de vez en cuando y se hace decir tu amiga y mira, otra vez me salieron espadas. Ten cuidado con esa cara de culo. Ten mucho cuidado. Son para defenderte. Yo le hago caso. Yo le hago caso a mi abuelita, güey. Yo le hago caso a mi abuelita. Me dijo. Sí. ¿Conoces la estatura de Margarito Esparza? Y yo, sí. Como 1.20. Una cosa así. Bueno, mide algo parecido. Así me dijo, güey. Sí, güey. Y yo dije, ¿quién más? No tengo más amigas que midan 1.20. ¿Tu abuelita quiere putazos? O yo, mami Tere. O yo, porque estaba viendo el directo lanzado. No, es broma. Es broma. No, no, no. Señora, perdón. Oye, déjame. Es que no encuentro mi control, güey. ¿Puede dónde lo dejó Alberto? Pregúntale. ¿No está ahí? No. ¿Mira eso, güey? Pues ya se está haciendo la idea de que no puede estar aquí, güey. Pobrecito. ¿Por qué no te lo llevas? Prefiero llevarme a Tilín, Alberto. ¿Te vas a llevar a Tilín? Sé honesto. Sí, tengo que... ¿A poco? Tengo mi mamá. ¿A qué? Tú te lo vas a llevar a la chingada. Es que no lo encuentro. ¿Dónde está mi pinche control? ¿A Tilín? Ah. ¿Chifla? No, pues... No, pues juego con... Juego con mouse y tifla. Búscalo. ¿Dónde puede estar? O sea, no es como que se va a perder, güey. Búscalo en los cajones o algo. Tengo la canción perfecta para cantarle el tiro a una viejita, güey. ¿Oyó eso, mami, Terén? ¿Oyó eso? No, a ella. No, a ella. ¿Abajo de la cama? No, güey. A ver, espérame, Tati, toma. No me trago nada. Déjame. Pero ¿qué era lo que vinieras a preguntar, güey? ¿Ya se me olvidó? Se causa morbo. ¿Ya se me olvidó? Al menos soy como tú. Este güey lo que hace es que te manda un mensaje a las 3 de la mañana. Tú lo contestas 5 minutos después y el güey ya no contesta hasta el día siguiente. Así es de horrible, güey. Así es de horrible. Y lo has adrede. Güey. A las 3 de la mañana es cuando salen mis peores inseguridades. No, no fue por una inseguridad, güey. No, ni siquiera te comento nada de ese pedo. A las 3 de la mañana te marqué porque estábamos allá en Ciudad de México, güey. No te marqué, te mandé mensaje de oye, güey, ya te dormiste. Te contesto. ¿Tres minutos después? Pues yo ya estaba dormido. Muerto, güey. Te marqué dos veces. Muerto, güey. ¿Cómo te odio? Oye, güey, no lo encuentro. Búscalo, tú puedes. Me lo llevé a HMU, güey. Vamos. Tú eres una guerrera. No, güey, no está. Te lo juro por Dios. Vamos, mamona. No, me voy a pedir otro por Amazon porque no está. Humildente. Humildente. Son galletes. Oye, te voy a ganar esos molletes, güey. Pero exóticos, ¿no? O sea, con chicharrón. No, no. No, nada más con frijoles y queso. ¿Sabes cómo salen muy buenos? ¿Cómo? En pan de hot dog. Pruébalo. No, no te preocupes. Aquí sí tenemos pan bolillo, güey. Pues si cuesta dos pesos. Pruébalo. Aquí sí tenemos pan bolillo. No te apures. Aquí cuesta. Están buenos. Te lo juro. Bueno, vamos a darle así, güey. Vamos a darle así. Yo lo voy a darle con teclado y mouse. ¿Temprano? Ey. Déjame el juego, güey, güey. Déjamelo instalar. Es que realicé mi compu, güey. Nada más. Me arriba. It takes. Ahí está. Oye, pero entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me ibas a decir? Dímelo. Dímelo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pide un control por Rappi. Sí, mano. Ahí está el control. Mira. Güélelo. Dos pesos. Aquí cuesta cinco pesos. Pues que depende de dónde lo compren, loco. En Soriana cuesta. El otro día yo compré uno para hacer bolillos con crema, como la otra vez. Los dos con cincuenta, según yo. Sí, como tres pesos. Gente, ¿por dónde vivían ustedes? Oye, la gente lo primero que me dice son mierdas, pero ¿ya viste mi bigote, güey? No, a ver. Mira, te voy a mandar una foto de las que tengo ahí de modelo. Permíteme. Espérame. A ver. Por Discord. Oh, te la voy a mandar por WhatsApp, güey. Por Discord, güey. Te la voy a mandar a la escuela. Bueno, te voy a mandar por WhatsApp. A ver. Mira, güey. Para que veas, güey. Modelo de bigote, mano. ¿Qué opinas de mi bigote? Está chingón, ¿no? Oye. La gente tira mierda y que parece mugre. Yo no sabía. Ajá. Que las fotos de Cantinflas habían salido en color, güey. No sabía. ¿Por qué, loco? ¿Por qué? No. ¿Por qué, o qué? No, no, nada más. No, nada más. Voy a poner al Cantinflas para que la gente entienda tu pinche chiste culero, ¿eh? Voy a poner la foto. Es el pinche chistecito de Rivers. Él dice que me parezco a eso. Oye, ¿y esa cara de pedo atorado qué, o qué? O sea, si tengo la cara, men, de modelo. Esa me la tomó mi novia. A que veas cómo está el pedo. Tienes cara de pedo atorado, güey. Como que de que huele feo o algo ahí, no sé. Oye, ¿y por qué traes ese outfit? Porque fuimos al río. Pero era como que para las motos y así, ¿o qué? Ajá, para andar en el Racer. Andaba en el Racer yo. ¿En serio? Me compró uno. No, no siento pura verga. No era mío. No sé. Era robado esa chingadera. No, no. Pues andábamos en un Racer. Qué padre. Y ya tal cual. Sí, sí, sí. ¿Y no te dicen todo a tu madre? No, gracias a Dios, no. Digo, yo no andaba conduciéndolo. Yo andaba en la parte de atrás. Ya. Sí, vi. Yo pensé que hubiese ido a andar en moto o algo. Es que esos outfit parecen Jorge Campos, güey. ¿Quién es Jorge Campos? Ahí les va. Ahí. ¿Ya? ¿Ya entienden lo que tengo que vivir yo? ¿Ya entienden? ¿Y qué, güey? ¿Eh? Ahí, güey. Déjame hablar un poco, ¿ok? Ahí se ha abierto. Chingón, chingón. Que a ti te gusta el fútbol. ¿Y qué quieres que haga, eh? Yo no soy un pinche fifas como tú. Tal cual. Mira, te voy a leer tu futuro. A ver. Dímelo. Aquí lo primero que me sale es copas. Lo que quiere decir es que ten cuidado porque vas a estar muy de chupirul últimamente. Ok. Después me salen monedas. Lo que viene diciendo de que hay prosperidad en tu vida. Aquí me sale un señor con copas. O sea, con alguien más te vas a emborrachar. Otro puto mejor amigo, al parecer. ¿Eh? Y aquí que me sale una espada. Traición por parte mía porque te voy a chingar cuando descubra. Y monedas, ajá, a huevo para cobrar el seguro de vida. ¿Y por qué el de las copas no puedes ser tú, pendejo? Digo, perdón, estúpido. Pendejo. Porque es que ya, sí, ya te agarré, ya te agarré. Sí, güey, ya te agarré. Ahora por todo te digo así, güey, perdón. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Gente, cualquier cosa. Podemos estar hablando de chill. Y yo, no, pendejo. ¿A todo? Ya, es que... Es que no sé. Qué buen rolón. ¿Cuál estás escuchando? Bueno. Ya... Be my lover, la buchona. La bucha. ¿Qué pedo? No la conozco. A ver. Juego. ¿Qué takes two? Ahí va, apriete, apriete. ¿Qué pedo, loco? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Todo bien? Es que quiero control... A ver, quiero poner la cámara, pero no me deja. A ver. Ah, acuérdate de la segunda escena, ¿eh? Pantalla completa. ¡No! ¡Oh, mames! Te está trabando todo, ¿eh? No, mames, el cagadero. Sí, se me está trabando, güey. No, no, no. Ma, 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 ma. Me, 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 me. ¡Ey! Deja estar burlándote, mierda. ¿Qué canción traigo yo? En ventanas sin bordes. Sí, yo traigo la... No sé por qué. ¡Ay, pobrecita, pobrecita! La Rivers tiene la... Pero aquí no. ¿Pero por qué tienes la, güey? No sé. Yo creo que porque está empezando el juego apenas. ¿Pero cómo que está empezando, cara de culo? O sea, que estoy en el cargando aquí, el menú. Ah, ok. A ver, alta, alta. Las sombras medias. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. ¿Andas con toda la pinche pila o qué? Sí. Me cago de chingar unas canalitas y unos chetos. Black and yellow. ¿Qué les dije? Si ahora les dije, gente. Si ahora les dije. River no se puede independiciar. Depende mucho de su mamá. Y como su mamá anda lejos de la ciudad. Ahora, ¿quién le hace de comer? Su papá, ¿no? Su papá se preocupa, pues, en hacerse de comer para él, güey. Pero, pues, ¿no va a andar ahí en chinguisa de las Rivers? Pero. Ni pedo, ni pedo. Güey, comí una naranja y comí blueberries hoy. ¿Estás orgulloso de mí? No, pinche diarrea extrema que le va a soltar a las Rivers. ¿Por qué? Es pura fruta. Viene del de la raíz. Pero combinar. Como Natalia de la Furcade. ¿A poco ella viene de la raíz? Sí, hasta la raíz, creo. No mames, el puto libro este que me caga, horrible, ¿eh? ¿Ya empezaste a jugar sin mí? No, no, no. Ahí va a invitar a Migo. Ok.